Se puede arrancar el miedo de ti, cada paso es viento y camino. Son partes de los voluntariados muy difíciles, porque yo creo que justamente esta creación de lo que a mí me han contado, de la casa, del taller, me parece algo muy interesante y muy importante. Yo solamente participo poniendo la voz, creo que el trabajo que han hecho todas estas personas antes, con el taller, con toda la participación, me parece increíble. La canción que interpreto yo se llama Mujer a cada paso, es una mujer que, como dice el título, que paso a paso está intentando salir de esa situación, cuenta pequeñas cosas que le han hecho caer en lo más hondo, en el agujero más profundo, y está intentando encontrar esos pequeños pasos para salir de ello. Me parece muy bonita, pero muy dura, pero todas las historias de este disco, desgraciadamente, son muy duras y muy reales.